Dice que López Obrador está mal en la cuestión de que no ha podido a la pesca, es diciendo de Morena que está a su opinión personal. No, porque bueno que lo dice, ¿no? Porque, bueno, eso no está descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, el sector pesquero está... ha padecido el abandono y la insensibilidad del gobierno federal desde que arrancó la presidencia de López Obrador.